Este fue un homenaje para el señor Pedro Infante Y dice más o menos así Con todo el cariño para mis abuelitos Aún el ciego corazón, yo tengo la estación de un beso Que se mete en el calor, muestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, y estar contigo Te quiero ver, en el que eres para soñar En la dulce sensación de un beso con el oro Quisiera verás, amorcito corazón, destine de mi pasión por ti Compañeros en el cielo y en el mar, ni los años nos podrán besar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prende en el calor, nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, y estar contigo Te quiero ver, en el que eres para soñar En la dulce sensación de un beso con el oro Quisiera verás, amorcito corazón, destine de mi pasión por ti Compañeros en el cielo y en el mar, ni los años nos podrán besar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor ¡Gracias!